abdominal, ¿correcto? Entonces, no puedo hablar de si es que no hablo de dolor abdominal. Y dolor abdominal, entonces, es un tema que desde el punto de vista fisiológico lo conocen, ¿cierto? Han hecho fisiología, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, si lo conocen, entonces podemos pasar a otro tema. Bueno, hay tres tipos de dolor abdominal. El dolor abdominal somático, visceral y respiratorio. Y eso resume todo. El dolor de tipo somático genera en el peritoneo parietal. El estómulo puede ser bacteriano o químico. El dolor, el paciente lo puede ubicar. Es decir, me duele acá, en el flanco derecho, me duele acá, en la fosa ciliaca derecha. Es intenso, generalmente disparición brusca. Hay espasmo muscular localizado. Se agudiza con los movimientos. Calma con el reposo. Se agudiza también o aumenta con la tos, con la respiración. Ese es el dolor de tipo somático. El dolor de tipo visceral El dolor de tipo visceral se origina en órganos abdominales que están cubiertos por perito visceral. O sea, son vísceras o huecas, o vísceras sólidas, pero recubiertas por peritoneo. ¿Correcto? O sea, si es el hígado, el hígado no duele. Lo que duele es la cápsula de glisson que cubre al hígado. ¿Correcto? Entonces, sus receptores de dolor se ubican en la pared muscular de la víscera hueca o en la cápsula de los órganos sólidos, macizos. El estímulo va por vías aferentes viscerales, hasta las astadorsales de la medula espinal y a los centros nerviosos. El dolor referido surge en estructuras generales, pero se percibe a distancia del órgano afectado. Lo producen a acciones proprioceptivos, el cerebro no discrimina cuál acción ingresa al estímulo y esto se proyecta en la piel, pero a distancia. Entonces, el dolor referido, por favor, van a encontrar que un dolor, por decir, de un cólico oral como el que tengo yo en estos momentos, cuando el cálculo desciende por el ureter, la persona al inicio siente el dolor en la zona, en la fosa lumbar. Conforme baja el cálculo, lo siente el ureter que corresponda, supongamos que sea el derecho. Si es en el derecho, el dolor se irá al flanco derecho, a la región inguinal y a la vulva o crólogo, de acuerdo al sexo de la persona que tiene un cólico reno ureteral. ¿Correcto? O sea, la región inguino, crural, inguino, escrotal o vulva, no tiene nada que ver con la piedra que está descendiendo por el ureter, pero se siente el dolor referido en ese lugar. Un dolor de película puede irradiarse a la escápula y no tenía nada que ver con la escápula. ¿Correcto? Entonces, estos tres dolores estamos definiendo el tipo de dolor que vamos a encontrar en la pared, en el abdomen. Bueno, entonces, cuando un paciente llega a nuestra emergencia o a nuestra consulta por dolor abdominal, encontramos que los factores desencadenantes pueden ser mecánicos, por decir, tracción, distensión, estiramiento, pueden ser inflamatorios, pueden ser isquémicos. La mucosa del tubo digestivo no es la dolorosa, o sea, no, las vísceras huecas son sensibles al aumento de presión y el peritoneo... El peritoneo... El peritoneo literal... Es el que casi insiste. Hay áreas silenciosas en el abdomen en el abdomen que la presencia de dolor o de alteración no genera un dolor claro. Pero... A través de la adjudicación del peritoneo que la recubre aparece... Vamos a la etiología del dolor abdominal Muchos dolores son inespecíficos. Muchos pacientes que llegan a una emergencia por dolor abdominal llegamos a saber cuál fue la causa. Otro grupo tiene un dolor... o un buen grupo de ellos de dolor abdominal inespecífico que les digo tiene un origen vascular o puede tener un origen también de inflamación de vasos sanguíne por una enfermedad inmune como la vasculitis enfermedades de... La apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes la colesistitis aguda el cólico biliar la obstrucción intestinal la divertivitis aguda la pancreatitis aguda la úlcera perforada y el cólico ureteral Como causas menos frecuentes tenemos el tromboembolismo pulmonar la neumonía la peritonitis espontánea la ruptura esplénica las causas ginecológicas torsión de vesícula la misma torsión también de un ovario un quiste de ovario pedido torcido menos frecuentes una porfiria aguda intermitente una falla de la suprarrenal un síndrome de Addison una cetoacidosis diabética una enfermedad inflamatoria intestinal una piel o nefritis aguda un absceso abdominal una intoxicación por metales pesados Las causas más frecuentes como les decía el dolor inespecífico el cólico biliar que sí es un poco más claro el cólico reno lateral la pancreatitis aguda 50% de los pacientes que concurren a una emergencia por dolor abdominal la causa específica del dolor no se llega a determinar la etiología el dolor abdominal inespecífico es la causa más frecuente como les decía el dolor abdominal no preocupante tiene un curso breve autolimitado localizado con frecuencia en el hemeoabdomen superior si encontramos un dolor abdominal que se limita rápidamente probablemente no es nada importante probablemente si hay un dolor que perdiste entonces y que el centro de toda la atención del paciente entonces estamos hablando de un abdomen agudo entonces en dolor abdominal podemos tener varias clasificaciones un dolor abdominal agudo cuando tiene minutos horas de duración y un dolor abdominal crónico cuando tiene días semanas de duración o podemos tener dolor abdominal por etiología con causas quirúrgicas y dolor abdominal agudo dolor abdominal con causas medias hablamos de causa quirúrgica cuando tienen solución quirúrgica tienen una localización intradominal de todas maneras en cambio las causas médicas pueden tener localización intra o intra abdominal ¿queda claro eso? me explico un dolor agudo quirúrgico es un apendicitis abrimos el abdomen con una cirugía abierta o con una laparoscopía sacamos la y se acabó es un dolor intra abdominal una diverticulitis genera un dolor abdominal agudo y la causa es los artículos incamados una colesistitis aguda es un dolor abdominal agudo que puede ser quirúrgico y sacando la vesícula se acaba el dolor y puedo tener dolores abdominales de causa médica por decir una pancreatitis aguda leve es una causa médica hay mucho dolor abdominal pero hay que observarlo puede haber una mesenteritis una inflamación mesentérica de causa vial que me genera un dolor abdominal en un joven en un niño y es un dolor abdominal de causa médica intra abdominal podemos tener una diverticulitis diverticulitis que se han inflamado tratamiento médico y se soluciona el problema y es una cosa médica intra abdominal pero tengo dolores agudos abdominales que no cuya causa es extra abdominal ¿conocen alguno? no les explico un paciente con infarto agudo de miocardio de la de de la pared diafragmática o la pared inferior un infarto inferior de miocardio un infarto diafragmático genera un epidio severo puede acudir a la emergencia sobre el dolor abdominal hacemos el electro vemos que es un infarto agudo de miocardio ¿correcto? hay cientos de causas de dolor abdominal que no están localizados dentro del abdomen ¿correcto? por eso es que nosotros tenemos que recordar la anatomía la fisiología la neuroanatomía la neurofisiología para poder entender muchos olores que tienen de pacientes que los presentan en una emergencia les doy un ejemplo cuando se creó el primer sistema de informe por teléfono o de ayuda por teléfono que se llamaba ARO-IPS Instituto Perónico Social donde yo trabajo con más de 40 años cuando recién se creó había un médico que daba informe por teléfono en esa época bueno yo estaba de guarda y dice un señor llega de unos 56 a 60 años hipertenso y con hiperlipidemia no tratada este señor dice que viene por presentar bien estaba presentando desde la noche dolor en epigastro intenso eh que no le permitía comer hizo la consulta le dijo que y y él padecía de gastritis le dijeron definitivamente es una gastritis aguda le indicaron un medicamento un medicamento un alcalino en esa época no salía pues esto la ranitidina ni la famotidina o sea esos antagonistas H2 no salía los inhibidores de bomba de pistones todavía no existían todo lo tratábamos alcalino ¿no? hidróxido de aluminio combinó un poquito de de magnesio entonces y él de moda llamaba milanta todavía hay entonces le recetaron milanta el paciente vino con su frasco de milanta a las 2 de mañana diciéndome que el dolor había no le pasaba el dolor estaba pálido con diaforesis y algo hipotensio le tomamos el electrocardiograma un infarto agudo en miocardio ¿no? como con alumnos de la hipoterapia debe ser un infarto agudo en miocardio pero no dice que el corazón no la capa en esta zona diafónica se ve en dolor en epigástrico el electrocardiograma le toman el electrocardiograma y nos salen ondas que revelan la cara diafragmática o cara inferior del corazón tratamiento y hospitalización en la unidad de cuidados coronarios ¿no? entonces les hago el ejemplo de este caso porque hay muchísimos casos más de dolor que se siente en el abdomen y extraabdominal y ahora se los voy a explicar entonces en todos debemos ver los antecedentes que patologías previas hay que antecedentes familiares por decir un diabético familiar diabético y hace sí diabética con dolor abdominal o patologías del paciente tenido tuberculosis y hace una de la supra renal con síndrome de Addison y el Addison también produce dolor abdominal medicamentos que pueden producir dolor abdominal intervenciones quirúrgicas previas o recientes viajes recientes hábitos nocivos ingesta de alcohol de sustancias que pueden generar también dolor abdominal de causa intradominal o extraabdominal la evaluación inicial deberíamos localizar el dolor para para saber en dónde lo refiere el paciente mi dolor es acá es allá es en tal lugar a qué hora presenta el dolor un ritmo este dolor qué tipo de dolor es un dolor punzante es un dolor tipo ardor es un dolor tipo cólico o sea es un dolor de inicio agudo que se repite y genera como algo que se tuerce etcétera debemos comenzar por las causas más comunes para luego a pensar en las causas menos comunes y buscar el abdomen agudo siempre nos interesa saber qué forma de inicio tiene este dolor y cómo y cómo evolución un dolor apendicular por ejemplo clásicamente si ustedes leen apendicitis en el libro de medicina interna es un dolor abdominal en un niño joven generalmente que se inicia en el epigastro y luego el dolor se siente en el flanco y al final en la fosa ilíaca derecha hace un poco de aumento de temperatura tocamos la zona en la fosa ilíaca derecha y hay una sensación un signo de rebote positivo si sigo inclinando voy a encontrar una serie de signos más revelarían un tema de apendicitis agudo el tiempo de evolución es importante es un dolor que tiene un año de evolución probablemente es un dolor crónico y que es probable que sea quirúrgico la ¿hacia dónde se irradia el dolor? es un dolor que se irradia a la derecha y se irradia al flanco es un dolor que se irradia a la espalda es un dolor que se irradia a la ingles las irradiaciones nos van a servir también para factores que modifican el dolor o sea que aumenta el dolor y que lo alivia un dolor peritoneal generalmente la persona no quiere moverse hasta la respiración le genera dolor una maniobra de balsalva le genera dolor y hay otros dolores intraabdominales sin peritones de inflamación en donde la persona camine tosa haga lo que quiera modifica un dolor por cólico renal por ejemplo el paciente está caminando y es igual que este caminado sentado o echado pero un paciente con una apendicitis aguda y con peritonitis no está caminando por la emergencia y reclamando que lo atienden y no quiere ni moverse ni hablar para que no le genere dolor la intensidad del dolor siempre la debemos graficar siempre debemos graficarla para poder tener una cuantificación que nos permita evolucionar el dolor si el paciente le decimos un dolor ya lo peor en dolor es 10 y lo mínimo en dolor es 1 dígame en qué nivel sientes el dolor se me dice está en nivel 5 si al día siguiente está en nivel 3 en nivel 2 está acabando y si me dice que lo máximo en dolor para él es si está en 8 sabemos que está verdaderamente preocupado por eso y como les decía definir el tipo de dolor qué tipo de dolor presenta el paciente en los bueno este es un cuadro de un en dolor abdominal agudo hay días muy frecuentes y en un apendicitis dolor en el cuadrante inferior derecho que el dolor mira desde la región perimbilical hacia el área del cuadrante inferior la presencia de fiebre signo alzoa rebote positivo rigidez obstrucción intestinal constipación distensión vómito cólico etcétera siempre en un paciente con abdomen agudo me interesa saber el nivel de conciencia si está despierto o no está despierto si hay dificultad respiratoria o no si hay hipotensión arterial si hay alteración en la perfusión periférica si hay taquicardia en el abdomen la infección va a ser muy importante porque yo puedo si el paciente tiene un cuadro peritoneal agudo una peritonitis el abdomen va a estar rígido si es una peritonitis localizada va a haber una zona de resistencia supongamos que sea una colitis aguda con reacción peritoneal solo en el cuadrante superior derecho va a haber la la zona de hipersensibilidad de mayor tono etcétera pero no en en otras zonas si es una peritonitis aguda generalizada todo el abdomen cuando la persona respira no se va a movilizar el abdomen entonces ya me está dando un dato a la inspección el paciente tiene una reacción peritoneal generalizada cuando el paciente tiene una reacción peritoneal generalizada no va a querer toser no va a querer estornudar si le decimos que haga una maniobra de balsalva que puje va a evitarlo porque le genera dolor si estamos a un dolor abdominal generado por una obstrucción parcial intestinal podemos encontrar que el abdomen más bien hay una zona donde el abdomen los movimientos son muy intensos para vencer la y eso le llamamos signos de lucha cuando están asociados a ruidos hidroaéreos intensos junto con dolor y con un peristaltismo que se observa desde la pared y que podemos verlo como signos de red en la pared abdominal también puedo ver la infección zona después de quimosis en un paciente que ha recibido un trauma abdominal y le está generando un abdomen agudo o laceraciones la infección es muy importante la ocultación como decía debe ser antes de la palpación para no incrementar los ruidos hidroaéreos y hacer una buena ocultación en forma ordenada sistemática en cuatro cuadrantes del abdomen para verificar la presencia de hidroaéreos para observar si es que hay una zona una masa si es que hay ruidos hidroaéreos o no ocultar los ruidos vasculares y ocultar también la zona de hipocondrios en busca de frotas la palpación superficial y profunda hay que hablan de una palpación media pero bueno yo creo que nos quedemos que hay una buena palpación superficial y una buena palpación profunda y en la superficial me interesa saber cómo es la piel si es que hay un punto localizado de temperatura si es todo el abdomen similar si hay resistencia en toda la pared si hay signos de rebote en toda la pared si hay una vísera crecida si hay crépitos por debajo de la piel que me indicarían algún tema de emfisema y y luego en la palpación profunda en vez si podemos como le decía siempre palpando primero la zona que no duele para luego la zona en donde duele y hacer todas ver todos los dolorosos que conocen y decir si son positivos o ni a los empezando siempre por lo positivo cuando describan en la historia no me interesa no nos interesa mucho que en la historia pongan 200 puntos dolorosos negativos sino que pero que hay de positivo porque si hay 150 puntos dolorosos negativos pero hay tres positivos que indican apendicitis ese es el interés correcto entonces empezamos por lo positivo para ir a lo negativo las maniobras también describen qué maniobras no pongan en la historia puntos dolorosos negativos porque no me sirve para valorar si saben o no saben sobre todo si han aprendido a valorar por último si fueran los médicos tratantes y me ponen que no hay puntos dolorosos yo tengo que juzgarlo de acuerdo a la capacidad que tenía ese médico por decir cuando un alumno o un médico me dice yo examiné y hay puntos dolorosos apendiculares y qué puntos has examinado examinado tres puntos vamos a hacer tres maniobras más y si esa es la positiva es apendicilis entonces me interesa a mí conocer qué es lo que examinó el observador el médico cuando alguien sabe más de apéndice de repente sabe que hay 15 puntos dolorosos y maniobras hay como 15 conocidas para determinar si hay un apendicilis pues si el alumno solo conocía el signo del revoque un llamado Bloomberg de repente cree que ese es el único que debe estar positivo lo mejor es describir todos los puntos que examinaron y que salieron positivos hay historias en las que ponen puntos reno ureterales negativos y eso es un exceso a la hora de escribir porque puntos reno ureterales hay superior medio e inferior el inferior lo determina por tacto mental o la mujer podría hacerse incluso entonces si son negativos se hicieron todos esos exámenes correcto hasta aquí vamos bien sí sí doctor y la percusión es muy importante debemos debemos tener una por decir acá me interesa mucho más que antes saber si hay sonoridad o hay mate ¿no? si percuto la zona de hepático y es sonora ¿qué indicaría? una perforación una perforación o sea desaparición de la matriz hepática indicaría una perforación que ha generado neumoperitoneo ¿qué otra causa conoce de desaparición de la matriz hepática? Doctor la luna Jacob me ha escrito me dice que está teniendo problemas para conectarse al Microsoft Teams pero que ya lo va a solucionar pero si estuvo presente al inicio al inicio de la profesora ya Limo Ángelo Limo si doctor puede ser sobreposición intestinal interposición de asa intestinal ¿no? que es el signo de la idilis muy bien perfecto eh Gerson Gómez si doctor presente dígame eh otra causa con desaparición de la matriz hepática perdón lo escucho entrecortadito si conoce otra causa de la desaparición de la matriz hepática ya ya bueno entonces bueno pueden haber otras causas de desaparición de la matriz hepática pero pongamos mucho cuidado si desaparece la matriz hepática o hay una atrofia hepática o ha desaparecido el hígado o este paciente le han hecho tiene un situs inversus si tiene un situs inversus su hígado está al lado izquierdo y a la derecha hasta el vaso entonces me sale sonoro y es porque hay una dextro una levoposición hepática antes teníamos algunos pacientes que los citábamos justo para tomar examen y eran pacientes que tenían dextro dextrocardia levoposición del hígado etcétera o sea tenían un situs inversus universales entonces debemos hacer una inspección cuidadosa y definir que encontramos en cada área del abdomen en la ocultación como decía tomarse el tiempo necesario para ocultar y no poner el estetoscopio y retirarlo sino quedar un minuto por lo menos para ver si hay ruidos hidroaéreos presentes o no la palpación buscar cómo está la tensión en la pared si hay dolor localizado generalizado si hay dolor a la descompresión brusca hay problemas para definir un dolor en los ancianos a veces es muy difícil definir como abdomen agudo en las cuérperas en los diabéticos en los pacientes inmunodeprimidos por colocoide o por otra enfermedad o cuando hay acitis severa la percusión puede también ayudarnos a localizar dolor y ver en dónde hay irritación perinatal como como les decía evaluar dónde hay timpanismo si hay matidez en algunos lugares matidez desplazable que nos explique presencia de líquido o desaparición de la matidez hepática por ejemplo como les decía evaluar los pulsos femorales es muy importante cuando un paciente está con abdomen agudo para saber si la perfusión está bien examinar la bolsa es total y el ducto final para verificar líneas realizar el tacto renal o el tacto vaginal de acuerdo al caso que también ayuda a evaluar un paciente con abdomen agudo la clínica si es la que manda los exámenes complementarios nos ayudan sin embargo cada vez más vemos ahora que se ayuda se apoya mucho en los exámenes auxiliares y los exámenes auxiliares no son los que hacen el diagnóstico para complementar ahora cualquier paciente que hace un cuadro de apendicitis primero quieren tener una antes era una tomografía del abdomen para ver si salen signos de inflamación en la pene antes antes todo lo hacíamos solo con la clínica en los exámenes de laboratorio como les decía nos orientan hacia algunas patologías un cuadro de peritonitis la urea y creatinina que nos evalúan función renal la glicemia la milasemia la urina completa como ayuda y hay otros estudios como les decía la ultrasonografía nos ayuda un poco la estomografía sin práctica como les decía en el anciano muchos de los presos dominales están ocasionados por problemas de neoplasia o problemas sistémicos cardio circulares la presentación clínica es menos específica suelen llegar de forma tardía al hospital y tienen unas formas evolutivas más largas tienen mayor mortalidad la reducción quirúrgica es más frecuente que en jóvenes y el examen físico muchas veces aporta poco la colesistitis debe considerarse muchas veces y se presenta en forma atípica la posibilidad de obstrucción también es muy importante hay pacientes que estamos pensando en un montón de cosas y se da un aneurisma en paciente con edad avanzada la aorta abdominal con aneurisma es una causa de abdomen agudo y de mucha calidad importante porque una vez que estalla es muy difícil verlo si no tenemos un equipo de cirugía totalmente preparados con cirujanos vasculares que manejen esto y sangre suficiente para ponerle pues 8 10 unidades de sangre mientras se controla se opera la posibilidad de isquemia mesentérica aguda también es un cuadro importante a tener en cuenta e incluso hablan de la angina mesentérica la angina mesentérica muy característica de dolor abdominal trastorno en elevación diarreas y disminución digamos de peso por los dolores como le decía hay causas de dolor abdominal no generadas dentro de los abdominal una cetoacidosis diabética que es una forma de inicio de diabetes frecuente puede presentarse con dolor abdominal muy intenso en la emergencia y pedimos su glucosa pedimos cuerpos tónicos y encontramos una diabetes aguda en debut una cetoacidosis entonces fíjense que pacientes pueden ver por abdomen agudo por un cuadro totalmente médico que es una diabetes mellitus como cetoacidosis diabética los pacientes con suficiencia renal crónica abdominal y elevada 150 180 200 etc ya su riñón no funciona y ya hacen crisis o coma urémico antes del coma pueden venir por dolor abdominal intenso y es solo la uremia hacemos una diálisis y desaparece dolor abdominal que se molítica puede generar dolor abdominal intenso y que se la anemia por otra alteración estralasenia se se la anemia molítica autoinmune la anemia molítica por algún medicamento etc pueden venir por dolor intenso así que el celanemia se recuerdan la molivina S que es más frecuente en los negros y que era el motivo por el Ricardo Pal gallinazo no canta en puna y se canta fortuna que trajeron esclavos los españoles para hacerlos trabajar en la sierra en altura y se les morían y se morían haciendo dolor abdominal intenso por crisis hemolítica por hemoglobina S que o sea las hemoglobinas se transforma en drepanocitos que generan obstrucciones que generan hemólisis generan infarto esplénico infarto del vaso la porfiria intermitente aguda en donde hay un metabolismo alterado de las porfirinas generan crisis dolorosa abdominal y no está pasando nada serio dentro del abdomen sino a nivel sistémico en una enfermedad que hay que tratar la intoxicación por pesado plomo mercurio etcétera también genera dolor abdominal el pesóter cutáneo muchas veces el paciente se queja de gran dolor y todavía no aparece el pesóter o hay una que manchita en el abdomen al día siguiente aparecen las vesículas y se evidencia el herpes zóter cutáneo con dolor abdominal anemonías bacterianas agudas derrame eh bactámez pleuráneas también pueden venir por dolor abdominal agudo y es una anemonía basal derecha izquierda entonces miren tantas causas médicas estas un poquito de las causas pero hay muchísimas por decir hay la jaqueca abdominal o sea hay un equivalente jaquecoso que puede hacer crisis dolorosa por migración hay equivalente epiléptico crisis epiléptica con dolor abdominal no está pasando nada en el abdomen y es un una crisis de pepsia que genera dolor abdominal entonces eh los médicos tenemos que tener mucho cuidado una mentalidad muy abierta para tener eh en cuenta todas las posibilidades diagnósticas que pueden haber un paciente adulto con abdominal agudo indicar analgésica inicialmente en conversación de no indicarlos modifica el cuadro clínico retarde el diagnóstico que dice Sofía Sofía bueno díganme le escucho bueno esto esto no hay problema esto ya es para la clínica pero ahora ustedes ya acá les van a hacer consultas eh porque los ven estudiando medicina y lo importante no es dar también sino saber qué estamos tratando entonces no debemos indicar nada hasta que no sepamos la causa del dolor abdominal muchos pacientes con una apendicitis aguda preguntan qué es bueno qué es bueno para el dolor abdominal no sé si ya seguro que le deben haber preguntado ustedes porque apenas hay gente que llama medianoche qué bueno para el dolor abdominal es buena la bucapina porque estoy con dolor y ya me tomé una bucapina entonces mala suerte ya no me llames porque ya no sé qué cosas tendrás qué pasa calman un dolor no saben qué es por decir una apendicitis al día siguiente el paciente amanece con menos dolor pero perforado no entonces no debo tomar el dolor para no sepa la causa lo que me llame Gracias. Como ustedes saben, la clave del diagnóstico sigue siendo el interrumpo del examen físico minucioso. La edad, el sexo y los antecedentes orientan diagnósticos diferentes y nunca minimizar un dolor agudo abdominal. Pensar siempre lo más frecuente, pero también debemos considerar en los diagnósticos a veces incluso raros. La localización siempre ayuda bastante, la evaluación inicial, siempre ver si hay signos de alarma. Bueno, en resumen, el dolor abdominal agudo podemos tener causas médicas cirúrgicas y extraabdominales, ¿correcto? Entonces tenemos, si vamos a las médicas, una gastritis, una enfermedad diarreica aguda, una constipación, una infección urinaria, una litiasis renal, una intolherencia a la proteína de la leche de vaca, una lactose por intolerancia a la lactosa, una adenitis mesentérica, una tifoidea. Ustedes casi no ven, tifoidea, ya antes veíamos un par de rato. Tenían pacientes con tifoidea, hacían una inflamación ilial. Y por gran inflamación de las placas de PEI y venían por dolor abdominal agudo. Y estos pacientes no debían operarse, si se operaban se complicaban. Se llevaban tratamientos solo para la tifoidea y se curaban. Una es para la dosis intestinal, la pancreatitis esnuda, la enfermedad inflamatoria pélvica, también puede venir por un dolor abdominal agudo, una pelviperitonitis, una enfermedad inflamatoria pélvica en una mujer, un síndrome premenstrual, muchas veces puede venir por dolor abdominal a la emergencia. Y más que premenstrual, el síndrome de Smith & Smith, en donde el óvulo, que sale del óvulo, genera un par de gotitas de sangre que pueden caer al peritoneo y generar una inflamación localizada. Entonces, eso pasa en unas cuantas horas. Puede haber dolores abdominales inespecíficos, una ulcerosa péptica, empatitis aguda, pacientes con empatitis aguda, que han llegado a la emergencia por abdomen agudo, y han considerado que tienen una colesistitis. Si el óvulo está estérico, le duele un poco de un niño derecho, y algunos no saben examinar bien, el hígado está un poco crecido por la hepatitis. La cápsula de glissons se distendió por el dolor y el niño derecho. Y si la persona le da encima del hígado, o sea, palpar hígado, no sabe palpar hígado, y le busca un punto doloroso donde presiona el hígado, el individuo va a gritar y va a decir, esa es la vesícula que está inflamada. Es una colesistitis. No ha sido raro, antes, ahora que tenemos ecografía, tomografía, es más fácil que alguna persona inexperta pueda estar pensando en un hombre quirúrgico y se trata de una hepatitis. Una enfermedad de gies, una enfermedad inflamatoria, una pura reacción donde hay medicamentos y genera dolor abdominal, tuores abdominales que no son quirúrgicos en ese momento, pero que generan porfirio intermitente de agudo, intoxicación por como picadura de arañas, etc. Entonces, este es un resumen de las causas médicas, pero hay muchísimas, acá no han puesto la hormonía, no han puesto el derrame pleural, hay muchísimas causas médicas de dolor abdominal agudo, ¿correcto? Quiero que quede muy claro eso, que un paciente con dolor abdominal no solo es unos cuantos órganos abdominales, sino hay causas médicas que generan dolor abdominal. La otra causa, dolor abdominal, abdominal, pero extra abdominal, como decía, hasta la epilepsia abdominal, la migraña abdominal, el síndrome urémico hemolítico, la enfermedad del tejido con faringoamidolitis, estretocosis, neumonía, neocarditis, pericarditis, septemia, anafilaxia, una reacción alérgica aguda, severa, tensión testicular, un testículo que comienza a girar sobre su eje, un niño muchas veces puede seguir girando, que genera, digamos, una falta de circulación, daña el testículo, también el paciente, el peto, que muchas veces se examinan, ponen que los normales, ni los vieron, y el niño tiene un testículo que está retro, que no se resuelve, puede generar que se necrose, habría que extirparlo, ¿no? Quien tiene dudas que la prueba y comience a hacer esto, se va a ver que si se va a generar un dolor abdominal intenso. La epidimitis es otra causa, la letra de cadera y columna vertebral, también es una causa de dolor. Y las quirúrgicas clásicas son la apendicitis, la invaginación intestinal, una torsión de ovario o un quiste de ovario pediculo torcido, mal rotación o duplicación intestinal, perforación de vísceras huecas, pues a veces la víscera hueca perforada por una bacteria o por un parásito o por un balazo, ruptura de víscera maciza, oclusión intestinal parasital o bioproducido por áscar y lumbricoyle, adherencia, el infarto intestinal, la trombosis de la vena mesenténica, la cole litiasis, inflamación aguda, divertículo de aquel complicado, de acné inguinal encarcelada y además muchas veces es una inguinal no solo encarcelada sino con estrangulación, embarazo ectópico, la malformación anorectal, traumatismo, cuando hay un dolor abdominal agudo entonces estamos en emergencia a ver si es quirúrgico o es médico si es quirúrgico debe operar urgente y se soluciona y si no es quirúrgico debemos observar si no se complica en cambio cuando es médico si se opera lo complicamos hacemos una operación necesaria y si vamos en tratamiento médico lo solucionamos y hay un grupo de abdómenes agudos médicos que terminan en sala de operaciones una indicación meramente hay casos especiales en gestantes de segundo y tercer trimestre en recién nacidos y lagantes en ancianos mayores en inmunos imprimidos poligrafizados en pacientes psiquiátricos en recién operados en menos de 10 días pacientes que han estado crítico signos que son invariantes del abdomen agudo quirúrgico la discusión abdominal arimétrica la perfección dolorosa del abdomen dolor a la compresión brusca del abdomen impersensibilidad de la piel de la pared la inmovilidad involuntaria o aparición del tumor brusco y la cortadura abdominal de la piel estos datos tenemos en cuenta un hematoma hidroperitoneal espontáneo o postraumático ahí debemos girar en torno a la ecografía abdominal un aneurisma de la horta hacemos exámenes de perfil de tomografía tomor renal tumor suprarrenal etcétera y y también el dolor abdominal crónico cuando es un niño vamos a tener un abordaje y cuando es un mayor de cinco años un abordaje diferente ruidos aéreos son muy importantes en el abdomen agudo quirúrgico en cualquier variante que debemos saber determinar bien los ruidos aéreos partiendo por conocer como cuántos ruidos hay por minuto en el paciente uno de los dolores más frecuentes son el dolor en fosa ilíaca derecha eso nos debe hacer buscar patología urológica patología ilio secal patología de aces intestinales diverticulitis de poco frecuente y problemas de tipo mesendérico preguntas queda claro hasta aquí el tema del dolor abdominal como signo preeminente en un abdomen agudo ¿cierto? Sí doctor ¿alguno de ustedes tiene preguntas? bueno no hay preguntas nos vemos próximamente y si doctor muchas gracias las gracias a ustedes gracias hasta luego doctor buenos días disculpe diga yo yo tenía inconveniente con mi código me había quedado con el otro con el anterior código que es de otra escuela sí yo no la verdad no sé cómo agregar eso cómo hacer ese cambio igual acabo de recuperar mi contraseña ya pero en el sistema figura con los dos códigos ahora acabo de acabo de ingresar con el con el anterior porque he visto que me han mandado mi contraseña y también puedo acceder al Teams pero no sé si me van a considerar como como asistencia porque es de otra escuela es de no es de medicina ya voy a verificar en en el en site que que sale si sale presente o no sale presente como César tiene un dentro de todos de reporteadores y tiene el llamado insight el insight me dice cuántos minutos estuvo cada alumno en las clases y o sea cuánto tiempo estuvo asistiendo a cada clase cuántos minutos y cuándo entró cuando salió debe estar la relación yo ya no paso lista porque el sistema los tiene registrados sí pero a las anteriores clases me he conectado con la porque me han llamado no porque estaba o sea como recién hoy día he podido conseguir la contraseña de mi otro código entonces recién hoy día me 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 ha conectado con el con el código con el que usted me ha agregado los demás días he estado con el código de medicina solamente porque me llamaban o porque pasaban el link y ahí ingresaba pero no sé si considera la asistencia ahí también su nombre completo es Ana Luisa Jara Rojas mi código es 20 11 01 74 mi contraseña perdón mi código de medicina es 2016 120 195 ya otra vez dímelo por si acaso 2016 ya 120 195 ya voy a mirar cómo está porque si pues acá en la lista está con el código con otro código ah no 2016 120 95 también sí en este momento estoy conectada con ambos por si acaso porque ya recuperé como le digo la contraseña del otro pero en las anteriores ocasiones solamente estaba con el 2016 ya ya voy a mirar ya ya doctor gracias ok así quedamos hasta luego aló sí Marta doctor usted ¿cómo está? doctor Gracias.